Indirecto La semana pasada nosotros hablamos de ¿Cuál sería una compensación? Y hablamos de que sí, ok, canciones, juegos De hecho van a haber dos juegos descargables gratis No sé si van a ser como que tú escógelo Estos dos BurgerTime y Dick Dog para todos ustedes Que no lo dudaría ni tantito que fuera así Ojalá que sea El toast Que sea como que te puedas coger así de un catálogo choncho Uno chiquido No, que puedas coger es un regalazo Ojalá puedas Estaría muy bien Les advertimos Pero no creo que se pueda Por cierto inventaron esta semana Un dispositivo para besar de lengüita Este, remotamente Chafa, ni siquiera lo quise traer De nota de tecnología Pero un japonés lo inventó Qué triste, pobre tipo Es como aquellas que venden Bueno, ya Oye, sí Ay, es mi cuate Ah, es este Ya Ok, bueno, ya Hablemos de portal Portal Imagínense, señores Que tuviéramos una pistola Que abre portales O sea, se disparan a algún lugar Abren un portal Y la subsecuencia O el resultado de ese portal Lo abren por otro lado ¿No? Estamos escuchando el fondo del juego Yo lo quise dejar porque La voz de la robot De Gleidus Es una Es una androide O algo así Es una robot, en serio No, pero es sarcástica Odiándote A ti como el personaje Entonces te dice Te insulta Pero te insulta sutilmente Y te dice cosas muy padres Que no sabe decir Odearla O quererla O querer destruirla O lo que quieras Al final la Yo creo que le gusta Yo creo que sí Es como esa actitud Aunque lo malo es que Eres una mujer en el juego Ah, qué caray ¿Por qué malo? No, no es malo Es raro, más bien Lo raro, sí Es que de por sí Mujer y robot O robota A veces rebota Pero bueno El juego se trata de eso Ir resolviendo pequeños Laberintos Podríamos decir Acertijos 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 Abriendo portales Pero la condición es que Solamente puede haber Dos portales abiertos Uno rojo Perdón, uno amarillo Y otro azul Y solamente puedes poner portales En donde la pared sea blanca En otro lugar no A partir de estas Digamos Estas cualidades Estas cualidades De poder poner portales Tú tienes que aprovechar La física del juego Que es una física Digamos Intentando ser realista O sea por ejemplo La gravedad Si te afecta O el Las caídas Por ejemplo Si tú pones un portal En el piso Y luego pones otro En el techo Estarías infinitamente Cayendo mientras no te muevas Eso estaría Porque obviamente Estás en el vacío Si tú mueves un poco El control Pues entonces ya se cambia Entonces así te sirve Para por ejemplo Agarrar vuelo Y de pronto En esta caída Cambias el portal Y ese vuelo que traes Lo moverías Y saldrías volando Por el portal Donde lo abriste Por la pared Entonces saldrías volando Y alcanzarías lugares Altos O lugares lejanos Aparte hay unos Como láser Que tienes que utilizar Unos cubitos Para mover estos láser Y poder abrir puertas O acomodar Plataformas Etcétera Es un juego bastante creativo Bastante interesante Y por qué digo Que para los usuarios De Playstation 3 Que ahorita no pueden Jugar en línea Es bueno Porque es un juego Que no necesitas línea De hecho si juegas De dos El cooperativo Puedes jugar En pantalla dividida Y yo lo recomiendo Ampliamente En pantalla dividida Porque necesitas mucho A la coordinación De los dos personajes O sea Imagínense estar jugando En línea Donde el otro cuate Estará Por muy cerca En su casa Y tú en la tuya Y quieres decirle No haces La tuya primero Ajá La mía Y la tuya Y la de él De la de todos Y te tienes que decir No pues haz esto Dispárale ya Y aunque tiene unos marcadores O sea Tu monito puede señalar Son unos robotsitos Que por ahí de pronto Están saliendo de fondo También Te señalan Donde es el punto Que tienen que poner En el portal Pero no es lo mismo O sea Cuando estás jugando Con alguien Me tocó estar jugando Con alguien a un lado Me podía parar En la pantalla Y le decía Aquí Y aún así me desesperaba O la persona se desesperaba Pues párale ya No seas idiota Y tú Ay pues O de plano Le quitas el control Y lo acomodas Como tú creías Imagínense en línea Pues es No Es muy triste Y es muy desesperante Entonces Recomendable jugar De cooperativo Pero así En pantalla dividida ¿Qué te pareció a ti el juego? La propuesta Se me hace interesante Porque ya es una secuela Es una secuela De lo que ya antes Nos habían dado ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Bueno es que ¿Quién sabe? ¿Quién hizo el...? Lo hace Valve Los que hacen Lead for Dead Y que hicieron en su momento El Half Life Half Life Ok Este Interesante Yo creo que es para Banda que realmente Si le gustan los Puzzles O los rompecabezas Este Si no De lo contrario Si usted es muy desesperado Y se quiere agarrar A tirar balazos A lo wey Como cualquier FPS Dale una chancecita De pensarle un poquito más A tirarle balazos Es un puzzle Podríamos decir Acertijos Es resolver cosas Digamos a los que les gustan Juegos como Príncipe de Persia De eso donde Es ensayo-error O Limbo Por ejemplo Que también Este todavía te va a poner A pensar más Te va a poner a pensar Mucho más que estos otros juegos Pero va por el estilo ¿Tombraider? Los acertijos de Tombraider Porque Tombraider Tiene partes Donde son como muy De mucha acción O que tienes que escapar O algo así Pero si los acertijos De Tombraider Es el típico De que mueves la piedra Y para presionar el switch Y que ahora tienes que mover La misma piedra a otro lado Blablabla Algo así te encuentras En Portal Ahora tiene El gran defecto de Portal Es el precio Desde mi punto de vista Es un juego Que se te puede ir rápido Si eres muy bueno En resolviendo acertijos Pero Bueno A nosotros dos nos pasó ¿No? ¿Cuánto nos Nos atrapamos en un capítulo Y sí tardamos un rato En resolverlo Y era bien simple Y era muy sencillo Es lo general Que te encuentras Lugares donde se resuelve Muy fácil Pero la La solución No es evidente Y hay otros donde Es muy laborioso Porque tienes que ir Y venir Y venir Y venir Para ir seleccionando cosas O cambiando Patrones Y eso es Y eso es divertido Por así decir Bueno Entretenido A mi una cosa Que me gustó mucho De Portal Es la mercadotecnia Que manejaron Porque luego sacaron Muchos videitos Sacaron un chorro Es que sí Tiene muchas cosas Como para Explotar Pero ese es mi gran problema El juego se me hace caro Mil pesos En México Es muy caro Para un juego Que yo creo Que debe haber sido Un descargable Un quinto de consola A par Pero debe haber sido Un descargable Porque es un juego Que se puede ir muy rápido Porque no te cuento Una historia Y son Pequeños acertijos Pero que te los puedes Acabar rápido El juego anteriormente El Portal 1 Venía en el Orange Box De Half Life Que es El Half Life Es el juego completo Y este venía Como un disco aparte Como un juego aparte A mi me hubiera gustado Que saliera así La historia no te Vale mucho Por ejemplo En Steam Cuesta si no me equivoco 300 pesos Para jugarlo En tu computadora Digo ¿Por qué cuesta En consola mil pesos? Ya sea en Xbox 360 O en Playstation 3 Si en Steam Cuesta menos de la mitad Un tercio Que es lo que debería Yo creo que lo que Debería haber hecho El juego debe haber salido Un tercio De un quinto de consola Si Ok Si, si Si tienes razón Debería haber salido Más barato Porque el juego Es muy divertido Mi gran problema Para alguien que lo quiera Comprar es el precio Pero si lo recomiendo Que lo compren Aunque no sean Aunque tú dices Que si son acá Destroyers Que lo chequen La neta Si es Destroyer Acá Si es el chiste Es destrucción masiva Que lo prueben Hablamos de un Tetris El Tetris a todo el mundo Lo entretenía No, no a todo el mundo Básicamente si Hay quien se aburría rápido Te aburre rápido Pero te entretiene Si O sea el concepto Digo el concepto Es bien simple El de Tetris Y te entretenía Ya después lo dejabas Pero son de esos juegos Que dejas Pero regresarás Porque son adictivos O sea Es como La máquina no me puede vencer O te quedas pensando La solución del acertijo Y después regresas Yo cuando lo resolves En el baño Exacto Ah, y era así Y te sales Con el papel Pantalones abajo Sí, claro Quítate mamá Híjole Tu porquería Otra vez Te saliste del baño Y ahora traes un Bueno, ya Es Por eso es Recomendable Este